¿Qué tal chicos? Figerier, buenos días. Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estaremos jugando Above Snakes, un juego que me ha llamado bastante la atención desde hace un par de semanas, que lo he visto en un canal hispanohablante, no, anglosajón, que sigo yo mucho, que es Splatter Gaming, si no me equivoco. Y nada, he pedido una key a los desarrolladores y me la han dado con todo el cariño del mundo, con una única condición, que recuerde o que recordaros o deciros que el juego está actualmente en Kickstarter. ¿Qué es Kickstarter? Es una página de micromecenazgo donde puedes aportar, ayudar o financiar a los propios desarrolladores, a los devs, a los indies, para que salgan adelante. Están actualmente en la recta final, les queda muy, muy, muy poquito. Y nada, si queréis hacerlo, pues bienvenido sea, yo os lo agradezco también, porque es un juegazo. Es un sandbox, ¿vale?, de supervivencia en el viejo oeste americano. Somos una nativa americana que tenemos que, pues eso, picar árboles, piedras, ir construyendo nuestro propio mundo, porque el mundo lo hacemos nosotros, ¿vale? Nos vamos expandiendo nosotros a nuestro gusto. Las parcelas adyacentes a nuestra primera zona inicial las vamos decidiendo nosotros, ya lo veréis. Está bastante, bastante bien. Además, es muy bonito, muy colorido, tiene un apartado artístico muy guay. Y poco más. Espero que lo disfrutéis, espero que os guste. Vamos a darle caña, ¿vale? Bienvenidos a Bowsnakes. Como os decía, aquí tenéis el Kickstarter y lo dejaré también en la descripción, por si queréis entrar. Además, están todas mis redes. Vale, está Twitch, Twitter, todo eso, si queréis seguirme por allí. Vamos a probarlo, me llama bastante la atención. Tengo muchas ganas de jugarlo. ¡Salud! ¡Ah! Me estoy tomando un cafecito. Segundo, ¿vale? Antes de que se me enfríe. Usa el stick izquierdo del mando o WSD para moverte alrededor. Usa el botón derecho o el scroll para ajustar la distancia de la cámara, ¿no? Vale. Voy a jugar con teclado y ratón, yo creo. Me siento más cómodo en esta clase de juegos así. ¡Chop, chop! ¡Eh! Voy con una ramita. Vale, en la parte de abajo derecha puedes ver tus necesidades. Tú pongo que esto es agua, sí, esto es sed, esto es hambre, esto es mi vida. Esto no sé qué es. Sanity y la fatiga. Vale, ¿cómo recojo recursos? ¡Ah! Vale, vale, vale. Aquí podemos recoger los arbustos. Golpear un arbusto. Y recogemos los berries, ¿no? Vale. Aquí para abrir el inventario. Comidas. Parecen gemas, ¿no? Podemos equipar... La quería mover para abajo, pero bueno. Quería equipármela realmente. Misceláneo. Blueprint. Vale. Es tiempo de crear algunas herramientas. Hole to hit a tree. Pero si le quito cero, tío. Vale, me ha dado una ramita. O sea, puedo golpearlo y sacar ramitas y con las ramitas ya ir construyendo otras cosas, ¿no? A ver. ¿Se escucha muy bajito? Es cosa mía. Está muy bajito el juego, ¿no? No sé si lo escucharéis bien. Vale, ¿cuántos tengo que coger? Recursos, ramitas. Crafting. Cooking. No tengo nada, ¿eh? Vale, ¿cuántas ramitas tengo que buscar? Veis, como veis, el mapa está como limitado. Y las parcelas adyacentes las vamos decidiendo nosotros, ¿vale? ¡Va, que puedo rodar! Vale. Crafting, ahora sí podemos. ¡Una hacha, papito! Vale, lo dejo pulsado. Ok. El mundo se va regenerando poco a poco, ¿no? Voy a ponerlo aquí y esto lo voy a poner en el 2 y esto lo voy a poner en el 3. Y ahora con el H sí puedo talar esto, ¿no? Vale. Ramita. Troncos. Esos troncos habrá que procesarlos, supongo. No craft. Vale, ahora podemos craftear un pico. No me deja. ¿Por qué no me deja? Ah, me pide un palito. Genial. Bueno, ya que estoy terminando de talar esto, ¿no? Bueno, debajo de mi cámara, aquí debajo, está un corazoncito, que es esto. Y luego dos iconos más, como estos dos, de la sed y el hambre, ¿vale? Lo digo para que sepáis lo que tengo aquí detrás. Un pico. Pero espérate, el pico lo voy a poner en el 2. Y luego esto, 3 y 4. Entonces con el pico. Pico. Puedo minar rocas. Esta chica es poderosa, ¿eh? Rocas, ok. Es hora de explorar el mundo que te rodea. Vale, mueve hacia el norte. Hacia la frontera, vamos. Del filo y explora. Que de pino, porque no me deja poner otra cosa. Y aquí tenemos nuevas vallas. Estas parecen venenosas, ¿eh? Dice, esto parece un buen lugar para un refugio. Huckleberry. Estas parecen venenosas, pero además sueltan como humo, ¿no? Igual hay que cocinarlas antes de comérselas. Vale, tengo que romper esto para obtener fibra, me parece. Fibra vegetal. Fibra de plantas. Y poder construir una... Un refugio. Aquí en crafting, ¿no? Ah, tengo que hacer primero la mesa. Me faltan troncos. Vale. Tengo que construir la mesa de trabajo. Palito. Vale, árbol fuera. Eh, efecto cadena. Como en el Valgame, ¿os acordáis? Qué guay. Vale, pues esto. Vamos a ponerlo... ¿Puedo rotarlo? Puedo rotarlo, bien. Aquí mismo, ¿no? Vale, eh... Reconecta seis troncos. Úsalos para mejorarlo a tier uno. Mejorar, vale. Es de nivel cero. No puedo hacer nada. Vale, es así. Yo le pico en esta... En esta dirección. Eh, ha caído un panal, ¿no? Ha caído una piña. Más piñas. Pine. Los trozos estos... Que no sé cómo se llamarán en Latinoamérica. En España le dicen piñas. ¿Sabéis? Un poco raro, pero bueno. Bueno, el juego todavía no está disponible, me parece. Pero lo estará. Vale, esto es una demo de... Supongo para creadores de contenido. Quiero ver si esto es... Common food item. Huckleberry, Grow Wild... Vale. Me da dos de set y cuatro de comida. Ah, pues no son venenosos ni nada, eh. O sea, ¿puedo hacer así? Ñam, Ñam. Es igual son venenosos, ¿sabes? Lo bueno es que te curan la sed y el hambre. Tengo los troncos. Sí. Puedo mejorar esto a nivel uno, ¿no? Upgrade. Ahora puedo construir suelo para ir construyendo mi casa. Para mejorarlo me hace falta hierro, arcilla y un token de misión. Ah, que hay misiones y todo, eh. Vale, necesito troncos entonces. Habrá herramientas también de diferentes tiers superiores. Hierro y demás. Vale, más troncos. La fatiga me está bajando, eh. La tengo casi a la mitad. Igual que el Sanity. Lo del Sanity es muy a los Don't Starve. Juegazo, por cierto. Que muchas veces me dan ganas de volver a jugarlo, tío. Siempre, de vez en cuando, cada año o así, me hago una pequeña serie del Don't Starve. Y me la gozo, eh. Luego me acabo aburriendo porque el juego es muy denso, muy largo, muy difícil. Y jugar solo. Lo mejor de Don't Starve es jugar con gente, ¿sabes? Vale, podemos hacer un par de suelos. Voy a hacer cuatro. No, voy a hacer dos. Y a ver qué puedo hacer con ellos. Puedo plantar aquí un suelo. Patapín y patapán, ¿no? Y ahora me haría falta... Bueno, pero es muy pequeño. Podemos hacer lo de cuatro, ¿no? Mira, ahora puedo poner paredes, paredes con ventana y... De esto, ok. Uno, dos paredes me van a hacer falta. Una pared con ventana, sería mal. Una pared con puerta. Vale, por ejemplo, aquí. Aquí. Una pared sencilla de 4x4. Vamos a poner la pared... Perdón, en la puerta. Voy a ponerla aquí. Y la pared con ventana. Voy a ponerla aquí. Y luego, las paredes normales. Te voy a construir una, dos, tres, cuatro, cinco más. Pues para cinco más me hará falta... Un poquito más de madera, ¿no? Pero, hija. Ah, bueno, y el tejado. Una casa sin tejado. XD, ¿no? Habrá efectos medioambientales. Creo que hay día y noche, ¿eh? Creo que hay ciclos de día y noche también. Pero estaría muy bien que haya efectos medioambientales. Molaría mucho. Sabes que de repente nieve. Que de repente llueva. Que haya tormentas, vientos. Eso estaría muy guapo. Día y noche, evidentemente. Pero bueno, a ver. Es un juego que está ahora mismo en alfa. Se está desarrollando todavía. Pero tal como está, yo lo veo muy bonito. Y lo de ir añadiendo secciones a tu mundo. Imaginaos el mundo que puedes llegar a construir, ¿eh? Totalmente personalizado. New cooking recipe. Hemos descubierto el carbón. Vuelvo. Vale, el tejado. No, esto no era. Perdón. Vale, cinco. Paredes. ¿Puedo rotarlo? ¿Cómo lo pongo, gente? Así que ahora, muy feo, ¿no? Puedo ponerlo así. Vale. Eh, la casita no está mal. Vale, faltan dos techos. Vale, podemos también destruir partes de lo que hemos construido, ¿no? Si queremos cambiarlo. Con la C. Edit builds. Remover, mover. Ah, mira. Remover o mover. Vale, genial. El mundo se va regenerando solo, ¿lo veis? Bueno, creo que se regenera el mundo. O estoy cortando cosas que no he cortado antes. Igual es idea mía y me estoy calentando, ¿eh? Vale, troncos tengo ya suficientes. Voy a pegar un par más de fibra. Me he pegado el de atrás. Vale, dos techos más y tenemos ya una casita sencilla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale. ¿Tu craft a bed? Ah, hay que construir ahora una... Es una casita sencilla, normal, bonita, práctica. ¿Qué me pide la cama? Vale, furniture, muebles, ¿no? Lock y blueprint. Ah, mira, el blueprint era para hacer una cama, ¿no? Espérate. Ah, vale. Dice, usa el... Bueno, esto, el diseño, ¿no? Para llevarte a construir muebles y una estación de trabajo. Vale. Recursos, los locks, que sí. Workbench. Aún no sabemos cocinar, ¿no? Vale. Eh, ¿se está haciendo de noche o es cosa mía? Lo tenemos. Tenemos la cama. Vamos a ponerla aquí, ¿no? Pegadita a la pared. No sé vosotros, pero a mí me gusta dormir pegado a la pared, tío. Se está haciendo de noche. Ey, salen luciérnagas, qué lindo. Vale, estás listo para iniciar tu viaje y explorar el mundo. Tienes un mapa que te ayudará a encontrar tu camino. Las misiones y los puntos de interés están marcados en el mapa con una exclamación o un interrogante. Hay que ir aquí. Hostia, qué grande el mapa, ¿no? Espera, no quiero dormir aún. Gente, está muy bajito. Quiero que lo escuchéis bien. Vale. Igual ahora está muy alto, pero bueno. No quiero dormir aún porque quiero ver cómo es la noche. Está ahí, no hay luciérnagas, qué lindo. Vale, ¿podemos...? Espera el mundo. Vale, seis troncos. Seis... Dos troncos, ¿no? ¿Seis o dos? Dos. ¿El palito? Vale. Explorar el mundo. Campamento superviviente. Level uno. Vale. Aquí podremos... ¡Eh! Supervivientes. ¿Les puedo robar? ¿Rocas? Les puedo robar, ¿eh? Un momento, esperad un poquito que quiero robar. Ahora, ahora, ahora hablo con vosotros. No os preocupéis. Aquí hay berries y cositas. Vale, voy a comer un par de berries. Necesito agua, ¿eh? Ah, sí, le tengo aquí. Soy tonto. Vale. Sun Brown. Provisiones perdidas. Vale, durante su escape, no sé qué, perdió cosas. Vale. Encuentra el carro de las provisiones. Puedo encender la hoguera, ¿eh? ¿Y Greg? Esta es nuestra casa temporal, ¿no? A ver, Greg. Móvete. Rocas. ¿Sólo hay rocas en las cajas? O sea, sois unos tristes. O sea, tenéis aquí un montón de cajas todas llenas de rocas. ¡Eh! Tin Ore. Hemos aprendido a hacer herramientas más tochas. Un momento, cooking. Mira, harina. Carbón. Podemos hacer un bonfire. O sea, un hoguera. Y hemos descubierto, para poder hacer hierro, acero. Y habrá, me imagino que también, no sé, oro, diamante. ¡Eh! Podemos hacer un hacha de... Me pide hierro. No, acero, perdón. Tannery, litterworking. Litterworking son pieles, ¿no? Esto es para hacer arcos, creo. Fletching table. Vale, pues... ¿Cómo miro yo mi misión? Ah, mira. Presiones perdidas, aquí. Me gustaría encender un fuego. A ver, a ver cómo es. ¿Y si puedo cocinar algo? Igual puedo cocinar el carbón, ¿eh? Voy a pegarle, ¿sí? Ah, ahí le pego las dos cosas a la vez. ¡Uhú! Un maestro de la alquimia. Vale, ¿puedo encenderlo? ¡Olé! ¿Y qué podemos cocinar? Podemos cocinar carbón. Harina no puedo. Voy a cocinar carbón. Coal. Igual esto me desbloquea alguna receta nueva. Pero no ha sido el caso. 10, 9... ¡Eh, se va apagando! Tienes que añadirle bastante combustible. Vale, deberíamos ir a dormir, ¿no? Se ha apagado. ¡Eh, vaya juegazo, eh! Me está molando un montón. Me está gustando bastante. ¿Para explorar por aquí qué me pide? Perdón. ¡Eh, niebla! Y aquí tenemos como algo... Vale. La piedra me soltará algo diferente que no sea piedra. Me soltará algún mineral. Flint. Vale. Dormir. Esto nos recuperará el sanity. Y la... Ok. Y la fatiga. Vale. Se me está acabando el agua, eh. Vale, que ir hacia allí para las misiones. Ok. Aunque también me gustaría avanzar por esta zona, eh. Lo siento. ¿Puedo romperte esto? No. Así os pego los dos, a ver. No. Vale. Estas berries son buenas porque me dan hambre y sed, tío. Vale, pues... Va a ser un poco raro, ¿no? La configuración del mapa. Me faltan troncos. Vale. Me imagino que cada vez te pedirán más materiales para construir una parcela nueva, ¿no? Para avanzar en una parcela nueva. Y materiales cada vez más raros, más difíciles de conseguir. ¿Qué me pasa en la voz, gente? Estoy como malito. Perdón. No sé qué me ha dado, coño. Os prometo que no he fumado porros ni nada, eh. Me tomé un café, nada más. Pradera, cañón, cementerio. Aquí puedo conseguir comida y materiales de crafteo. Aquí materiales de crafteo y un poco de loot. Y aquí de todo. Loot, materiales y comida. Pues meto un cementerio, hermano. Aquí al lado del campamento de estos señores, un puto cementerio. Let's go. ¡Ah, que hay enemigos! ¡Puedo pelear! Lootear. Huesos. Hacha de hueso. A ver, puedo rebuscar en las tumbas. Está un poco feo eso, eh. ¡Ah, me quita sanity! ¡Ay, Dios mío! Me quita sanity rebuscar en los cementerios, como en el Don't Starve. A ver. ¡Cley! Esto es arcilla, eh. Arcilla. Rocas. ¡Eh! Macarrones. Champiñones. Macarrones, ¿te imaginas? Voy a rebuscar en todas, aunque me quite sanity. ¡Ay, tu puta madre! ¡Este es muy rápido! ¡Un zombie rápido! Bueno, para ti reviento igual. Vale. ¡Eh, hierro! Nice. Hostia, me quita bastante sanity, tío. ¿Qué ocurrirá si te vas al sanity? ¿Macarrones? Vale. ¿Puedo romper las verjas? A ver, ¿me da algún material? ¿Me da la madera o algo? Si te está gustando este video, considera dejar un buen like, un comentario y suscribirte para no perderte en ningún otro. Además, contamos con un servidor de Discord actualmente con más de 5.000 amantes de los indies donde serás más que bienvenido. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacerte miembro y conseguir así diferentes recompensas. O suscriptor en Twitch, donde hago directos casi todos los días. Todos los links están aquí abajo en la descripción. Dice, la sanity o la cordura se reduce en diferentes ocasiones, como buscar en tumbas o cuando exploras el mundo. Puedes recuperarse durmiendo con medicinas, alcohol o cigarros. Ya, pero lo que me gustaría saber es qué hace reducirme el sanity, ¿sabéis? O sea, ¿en qué influye reducirte el sanity? ¿Este árbol me soltará algo diferente? No. Vale, lo mismo. ¿Dónde estaba la misión? Aquí, ¿no? Vale. A ver, tampoco ha habido mucho loot aquí. Eh, ¿y esto? Un champiñón diferente. Pusfal Mushroom. Vale. Eh, exploremos. Pradera, de nivel 2. Un conejito. Holt Puck. Ah, mira. Recipe. Minty, té de menta, ¿no? Hierbas. Vanilla Flower. Wound Powder. Fabric. Estoy desbloqueando un montón de cosas. Mira, algodón. Tabaco. Hojas de tabaco. Ah, esto lo... Los cigarros. Claro, te fabricas cigarros para subirte la cordura. Pero imagino que el cigarro igual te baja la vida, ¿no? O algo así. Vale, no puedo entrar. Tengo que reventar esto a hostias, ¿no? Espera, estoy viendo a ver si hay algo por aquí. Vale. Vamos a saquear todo esto, ¿no? Hay bastante algodón y cositas. Se vienen cositas, gente. Vale, esto lo voy a romper, ¿eh? Porque puede ser una piedra distinta. Hostia, tengo el Sanity en la shit, bro. Bueno, tengo todo bastante en la shit. No te voy a engañar. Lo tengo bastante todo en la shit. ¿Puedo romper el carro? Ah, que esto es lo de la misión, es verdad. Cart. There are the provisions of the survivor loss. I should return to them. Vale. Pero imagino que los champiñones estos, habrá que cocinarlos o algo, ¿no? Porque si no, así tal cual, puede ser pocho. Sí, te quita Sanity comerte un champiñón de estos. ¿Cómo me quito esto de aquí? Vale, ahora vuelvo a casa y dormimos, ¿eh? La fibra... ¡Eh! ¡Carrot! Zanahoria. Voy a romper esto, antes de irme. Dame algo tocho. Vale. Pues creo que los recursos no se regeneran, ¿eh? Los farmeas y ya está. Hostia, estoy súper mal de todo, ¿eh? Quest token. Estoy súper mal de todo, ¿eh? Necesito blueberries. Las blueberries me dan agua. Es que necesito una fuente de agua, ¿eh? O sea, el siguiente mapa... Eh, ¿puedo romper las rocas con el hacha? Tonto a mi polla. Vale, vámonos. Vámonos que estamos en la mierda. Con un palito. Toma. Con estilo, ¿no? Eh, vaya juegardo. Dios, tengo muchísima sed, tío. ¿No quedan blueberries? Quedan berries normal. No quedan blueberries, tío. Necesito añadir... Vale. ¿Agua? ¿Agua? Agua, bien... Farmlands. Vale, zombies. Oh, qué rico. Vale. Vamos a comernos unos berries. Estos ricos. Listo. Listo. Estaba hecho polvo, ¿eh? Esto es trigo. Pero para esto... Ah, vale. Creí que me haría falta un... Algo para segar el trigo. Pero no, con el hacha puedo. Lo que rápida es. Toma. Toma. Además, aprovecho y ciego el trigo. Toma, tonta. Eso es. Que me das huesos, ¿no? ¡Carne! Escúchame. No me voy a comer la carne de un zombie, tío. Qué puto asco, cojones. A ver. Meat can be eaten raw. ¿What should I? O sea, dice... La carne puede ser comida cruda. ¿Pero debería? No. Ya te digo yo que no. ¿Cómo puedo quitarme las cosas de aquí, tío? Ah, gracias. Ok. Pulsando el mismo botón. Qué juegazo. Me está encantando, gente. Vale. Ojalá que este juego acabe siendo multiplayer, ¿eh? Multiplayer tiene que disfrutarse. Todos los urbis se disfrutan muchísimo. En multi, tío. Con esto podemos hacer harina, ¿verdad? Esto es una calabaza, creo. Ya que estoy, lo rompo esto también. Lo destruyo todo. Podemos saquear esto. Más rocas. No pasa, solo existen las rocas, coño. ¿Qué es esto? Marihuana. Hemp. Puedo hacer cuerdas. ¿Y esta planta? A ver qué es. Ah, fibra, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es muy feo. Ah, calabaza. Pero tiene un color raro, ¿no? Está como pocha. Piedras, seguro. Y piedras, ¿no? Ah, no. Height. Cuero. Eh, puedo hacer cuero ahora. A mí me parece que... Igual puedo hacerme... Eh... Ropa, ¿no? Y armaduras, quizás. Bueno, armaduras no sé, pero... Eh, ya no puedo llevar más, dice. Treinta. ¿Qué es esta torre? Esto es para... Para el viento, ¿no? Pero no sé qué hacer con ella. Bueno, si es que se puede hacer algo con ella. Vale, cojo todo esto. Vale, maravilloso. Lo que nos haría falta es como un cofre, ¿no? Para guardar cosas. ¿Se podrá hacer? Muebles. Mira, esto es para... Para poner la piel, ¿no? Para tratar la piel. Un yunque. Esto es para fundir los minerales, ¿no? Hay que mejorar esto con lingotes de acero. Pero para eso me hace falta esto. Y me hace falta un blueprint. ¿Tenemos algún tipo de misión por hacer? Ah, mira aquí. Vale, pero eso ya lo veremos en otro episodio. ¿Hacemos una serie? Es que me ha gustado muchísimo este juego. ¿Hacemos una serie, gente? Dejate un like, ¿vale? Si quieres una serie. Y poco más. Nos vemos. Chao. No, 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 no Gracias.